Sigo sin entender como esta mierda me testoca Como sigue dando vueltas por mi mente y no soy masoca Esta vez no soy yo, lo juro por mi vida que quiero olvidar Y poder mostrarme todo y la verdad me gustaría poder entablar conversación Pero me hace daño solo pensarlo un poco y no, no rechazo una amistad Pero sí lo que siento, saber de ti me vuelve a dejar rota Me jodí yo sola, no fue falta de tacto, sé que fuiste gentil Y cortaste por los aros, no sé si prefiero odiar para no sentir todo esto Pero no puedo hacerlo y es que no soy idiota Me sabe mal no poder hablarte de costumbre, hablarte de mi día en día Al ser que me jode, estoy llorando mientras estoy escribiendo Se me cierra el estómago, ojalá fuera una broma Desde entonces me aterra a conocer a alguien que me cale en lo hondo Sea como drogarme y me partan dos Volver a este bucle, encontrarme peor Tras cada debacle, recuerdo las promesas y visiones a futuro Como nada de ellos se cumplió y me partí Han pasado ya dos años y sigue siendo duro Ya te escribí un tema y sigue siendo todo así Ya no sientes nada por mí, no lo asimilo Tú sigues con tu vida, yo sigo en vilo Fuiste la persona, pero no el momento Sigo atrapada en esos tiempos Si no contesto, o tardo en hacerlo No sé ya, no me importa tu vida Estoy atrapada en la mía Solo busco un final de este cuento No sé ya, no me importa tu vida